Desde hace media década, Diagonal Alaro se creó con el objetivo de llevarte toda la actualidad del basquet platense. Hemos hecho mucho, la web, radio, videos, fotografía. Pero creemos que es el momento de avanzar, de dar un paso más adelante, de mejorar. Por eso nos unimos a Patreon y te invitamos a que te buenas a nuestra comunidad. Con tu ayuda podemos crear contenido de mayor calidad para que te sientas mejor informado. Vamos a fortalecer la voz del basquet platense.